Música Buenos días, buenos días chiquillos ¿Cómo están el día de hoy? Ombligo de semana ya Día miércoles, mitad de semanita Cuento que vamos tardecita Hacia la zona de Concepción Hacia Concepción Chiquillos Vamos a hacer la ruta Por los Olimax de la zona de Concepción Concepción Coronel, vamos a las cuatro tiendas Así que ahí les voy a estar Mostrando como llegar a cada una de ellas Y ahora vamos por la ruta de Litata Hubo un accidente anoche ahí por el sector De Curicó Así que Tengo que quedarnos por ahí Resguardados Y evitar el paso hacia el sur Estaba cortada en un momento Después se habilitó Solo una pista Un desvío Así que para evitar cualquier tipo de problema Y aprovechar de descansar Porque también hay que dormir Ya son las ocho de la mañana Venimos como me siente En la ruta de Litata Bueno, en todo caso Debería haber llegado más o menos Hace una hora No, ni media A Concepción Así que eso muchachos Les dejo La invitación a nuestro canal Y les doy la más cordial Bienvenida Al canal Álvarez de León Los dejo con unos minutitos Unos segundos Perdón De aquí de la ruta de Litata Rumbo hacia Concepción Nos vemos llegando A destino Ya señores Mirko Baja Niebla aquí Vamos llegando a la bajada De la huestitata Hacia Concepción Esto aquí llega Al enlace Penco Tenemos una salida En el enlace Penco Para salir acá General Bonilla Al lado de Concepción Pero como vamos Cerquita de la autopista Está el Caguano Concepción Nos vamos a ir Por la ruta interportuaria Y ahí vamos Directo a la primera tienda Que tenemos entrega La tienda 93 El Trebol Posteriormente Tenemos la tienda 81 Que está acá Al ladito del Totus Luego frente La primera del Bio Bio La 724 Y finalizamos En Coronel Con la tienda Número 730 Eso ya creo que va a ser Después del almuerzo Así que aquí vamos bajando La huesta del Itata Con un poquito de niebla Cuidando la velocidad Manteniendo la distancia Con el vehículo de adelante Es pendiente bastante fuerte Y así como el piso Está mojado Porque ha llovido La misma niebla Nos podemos hacer Frenadas bruscas De hecho jamás Se deberían hacer Solo en alguna emergencia Que se necesite frenar De un viaje Por la situación Así que aquí vamos ya Bajando Como se le llama Bajando el Itata Aquí tenemos un furgoncito Que va un poquito Más lento Se ve que va bien Pesadito Porque está Con el parachoque Gase en el suelo Y aquí ya nos indica Zona de pendiente fuerte Próximos 4 kilómetros Así que me parece Que esa batea Va cargadita La puedo pasar Yo voy más liviano Vamos cargado Pero más liviano Así que podemos sujetar De mejor forma Durante la bajada Cambiamos de pista Enganche Ya nos advierte De muchas formas Que las pendientes Son bastante fuertes Aquí Precución Zona de curvas Tenemos un letrero Que nos indica Pendiente Bajada No pierdo De visto Un bus Que va adelante Mío Que va un poquito Más lento Que yo Así que también Lo vamos a adelantar A sobrepasar La autopista Se sobrepasa No se adelanta Y continuamos bajando Acá nuevamente Nos dice Enganche Ya tenemos A un kilómetro La salida Hacia Tomel Irquén Concepción Este es el sector De las pendientes Más fuertes Que hay En la ruta Delitata Hacia Concepción También posee Una pista De emergencia En caso Que tengan Problemas Con los frenos Tienen que desviarse Ahí a su mano Derecha A la pista De frenado La pista De emergencia Ya nos indica Nuevamente Zona de curvas Y acá tenemos La salida De la pista De emergencia Si vienen Con problemas De freno Hacia la orilla No va muchachos La idea Es que esa pista De emergencia Los pueda frenar Para evitar Cualquier accidente O aminorar Daño Que puedan ocurrir Habla que me dice ¿Por qué Hoy por la pista Izquierda Ya les dije Que vamos cargados Pero livianos Por lo tanto Imagínense Este plano Que va aquí Y a planchas De acero Mucho más pesado Que yo Yo creo Que cercano A los 45.000 kilos Yo debo Llevar Unos 6 7.000 kilos Más De eso No creo Entonces Me permite Bajar Con un poquito Mayor de velocidad Y por ende Sujetar Mejores caminos En la bajada Aquí ya casi Llegando A la parte baja De lo que es La cuesta Elitata Ya llegamos A la planta baja Aquí tenemos La salida Penco Tomé Hacia la derecha Pasamos La autopista Penco Concepción Enlaza Penco Llamada Esto Podríamos salir Aquí Hacia la derecha Pero vamos A continuar Derecho Para salir Hacia la Ruta Interportuaria Estas rutas Si siguen Derecho Sin desviarse Van a llegar A Talcahuano Pero un poquito Antes de Talcahuano En el enlace Rock One Ahí pueden Desviarse Hacia el aeropuerto Y posteriormente Al aeropuerto Llegan Al Trébol Y ahí Muchachos Tenemos La primera Tienda De entrega Aquí vamos A pasar Por la Segunda Tienda De entrega Pero como Llevamos Un orden Tenemos Que ir Primero A la Tienda 93 Así que En esta caseta De peaje Que tenemos Aquí Sacamos Un ticket Y lo pagamos En el próximo Peaje Que está Cercano Al aeropuerto Ya muchachos Aquí pasadito El puente Las ballenas Ya estamos En la comuna De Talcahuano Y acá Nos indica El letradito Si seguimos Derecho Llegamos A Talcahuano Tomamos Mano Derecha Mano Derecha El enlace Rock One Aeropuerto Carreal Sur Vamos Hacia el aeropuerto Pasamos Por el costado Del aeropuerto Acá Ya tenemos Talcahuano Derecho Amano Derecha Concepción Mall Casino Aeropuerto Y como Le decía Tomamos La salida Hacia Aeropuerto Concepción Se ven Algunos Barquitos Mercantes Por allá No se si se alcanza A ver en cámara Pero aquí los veo Uno, dos, tres Por lo menos cuatro Que supongo yo Que irán Ahí al Puerto Lirken Aquí pasan por debajo No se hagan problema Tiene cuatro metros cincuenta Para poder acceder A ese túnel Así que Continuamos Hacia Camino Largo Muy bien chiquillos Aquí ya llegando A la plaza de peaje Ramal Alessandri Con el ticket Que sacamos En el peaje Anterior Tenemos un 80% Descuento No, no es tanto El descuento Pero si van a cancelar Bastante menos Con el ticket Le sale más barato Este peaje Porque no ocupa La interpustuaria Como de forma completa Así que aquí Cancelamos El peaje Hola Hola Gracias Gracias 2.500 Nos salió Con el ticket Estamos fuera De horario punta Así que Continuamos Ya chiquillos Aquí tomando La rotonda Del aeropuerto Aquí a mano derecha Ingresan Al aeropuerto En la salida Donde está El camión Al frente Entramos A la rotonda Recuerdo que aquí Tienen preferencia Los que ya están En la rotonda Misma Nada por aquí Nada por allá Ingresamos Y pasar al aeropuerto Tomamos La siguiente salida Que dice Tal Que es Tal Buena Concepción Vamos a ir Por esta orilla Para no entorpecer Y por aquí Ya chiquillos Ponemos Atención Por aquí Por aquí Se nos abre Una especie De caletera Pero En compresar Caletera Llegamos A la tienda 81 Que es la Segunda tienda Que tenemos La entrega El día de hoy Aquí a la derecha Llegan a la tienda 81 Pero Aquí ahora Seguimos Seguimos Derecho Está relativamente fácil La llegada A las tiendas Pero Concepción Es bastante Complicada En cuanto a calles Desvío No Te cuento Aquí uno dice Acceso al mall Al mall Al mall Al mall Aquí también Llegan a la tienda Aquí vemos El letrerito En la casita De Solima Que es la casa De Chile Dicen por ahí Pero nos vamos A esa tienda Esta tienda Está al lado Del supermercado Totus Nosotros vamos A la siguiente No sé si se alcanza A ver al fondo Allá No tiene la casita De Solima De Amiva Pero Tiene el letrero Fuera de la tienda Además que está Al lado De un líder Hiperlíder Me parece que es Así que seguimos Camino Como si fuéramos A San Pedro Como si vayáramos Y así Mira El hablamiento Dios mío Como si fuéramos A San Pedro Coronel Por aquí llegan A San Pedro Coronel Aquí pasamos Por debajo Sin desviarnos Aquí ya lo mejor Se alcanza A ver en la camarita Al Sodimac Home Center Sodimac Constructor Ojo aquí Con los que vienen Saliendo de mano Derecha Y acá tomamos La pista Del lado derecho Tenemos los letreros Que dice San Pedro Coronel Entrada Área Comercial Nosotros vamos a entrar Al área comercial Entramos por aquí Se ven que hay unos camiones Allá al frente Es uno de Venturiel Y el otro que dice Forestal León Nos estacionamos ahí Al ladito de esos camiones Y donde está Ese camión blanquito Al frente Ese es el Pátio Constructor Ahí Ahí descargan Todos los camiones Planos Cortinas Que llegan acá Aquí mucho ojo Porque ustedes Tienen preferencia Pero si los vehículos No todos Se ubican Retirados De la esquina Así que aquí Hemos llegado A la tienda Número 93 Nos vamos a quedar Aculatada Para meternos De colitas Después a la tienda Y por ese paso Y al fondo Tienen que ir A entregar la guía Hay una guardia Y entregar la guía Ahí Así que ahora Nos aculatamos Y esperamos el llamado Nos quedamos solamente Aquí afurita Al lado de estos camiones Que están acá Tenemos espacio Así que no Debiéramos tener Mayores problemas Ya muchachines Ya entregamos La tienda Número 93 En el callejón Que les dije yo Que íbamos a dejar La guía Al fondo Bueno Nos metimos al fondo Con el mismo camión Retrocediendo Lo descargaron Aquí en la calle En el callejón Así que ahora Vamos saliendo Por el mismo Rumbo a la tienda Número 81 No está lejos Está relativamente Cerquita Menos de 10 minutos Vamos a estar ahí Pero si hay que tener Precaución En dar las vueltas En el retorno Para que no tomen La salida equivocada Ya les comentaba Que Concepción Es un poquito complicado Para andar En autos pequeños Imagínense En un camión Tomar mal una salida Equivocarse O pasarse de largo Así que hay que andar Con los ojitos Bien abiertos Ojos, pestañas y cejas Decía un jefe Por ahí Así que chiquillos Vamos saliendo Por el callejón De Sodimac Por este mismo callejón Entran los camiones Que van a Abastecer el líder Donde estábamos Estacionados Tras cita Hay un portón De ahí hacia adentro Andenes de abastecimiento Del centro comercial Este camión De la B Que está aquí Entrega ya En hipermercados Líder Hiperlíder Creo que es Así que aquí saliendo Tomamos mano izquierda Harta precaución Esta calle tiene tránsito En ambos sentidos Así que bastante ojo Al lado derecho Viene un autito Al lado izquierdo Vienen dos Y las esquinas Están constantemente Doblando hacia acá Así que Harto ojo Ahí Tenemos otro vehículo Que viene del lado Derecho Y acá Al lado izquierdo Tenemos la salida Del estacionamiento Del centro comercial De que pueden venir Tanto vehículos De la esquina Como los que vienen saliendo Y esos que salen Sin previo aviso Nomás a la mala Ya muchachos Nosotros entramos Por donde vienen Esos autos Esa camioneta blanca Esa camioneta blanca Esa otra camioneta blanca Por ahí ingresamos Nosotros ahora Tenemos que seguir Derecho Orillando En el centro comercial Aquí tienen preferencia El que viene Desde la autopista Así que Bastante paciencia Enfrentamos El disco pare Lo que viene Solamente es autito Blanco ahí Así que Después de ese Podríamos cruzar Pero no Vienen más Y más Y más Y más Y no van a parar Ven un camión Y como que se apuran Miren eso Qué bonito Ahora sí Continuamos Derecho Va a ser un poquito Extenso el video Para que puedan Conocer la forma De llegar a cada tienda En esta ocasión El reparto Es en todas las tiendas De Las tres tiendas Que van quedando En Concepción La de Tarcahuano Cerró La que estaba En el centro De Concepción Se quemó La quemaron Desapareció Ya no está Así que aquí Tenemos solamente Tres tiendas Y seguimos Por esta orilla Como ven Vamos orillando En el centro comercial Pasamos por afuera El líder Bata Decatlón Nunca he entrado A este centro comercial A pesar de que Prefiero descansar Después de un viaje largo Como esta es la primera tienda Que entregamos A excepción De De hoy Que llegamos Un poquito más tarde Por el tema Del accidente Normalmente Hasta ahora Ya estamos En la siguiente Siguiente tienda Así que Los autitos Que vienen acá Que se ven A mi mano Derecha Perdón Son los que vienen De Tarcahuano Esa es la autopista Concepción Tarcahuano Y acá ya nos dice Dirección Obliga Tenemos que hacer Un tipo Viraje en U Así que Tomen Lanchita El El aplan Placido Si va a pasar Por la solera Acá Del lado derecho Es bien cerrada La vuelta Aquí Y ahora Continuamos Bueno Pueden ver Por el espejo Pero si pasamos Por la solera Y vamos a ingresar A tomar La autopista Hacia Concepción Si nos mantenemos En esta pista O vamos a ir A Coronel O vamos a volver A la entrada Del parque industrial Centro comercial Área comercial No me acuerdo Como decía El otro guerrero Pues si todo Esta salida Mano derecha Van a volver A la tienda Que estábamos O van a seguir Hacia Coronel Aquí tomamos Camino Hacia Concepción Y aquí pasamos Sobre el paso Superior Carriol Sur Y aquí Inmediatamente Tomamos mano derecha Camino Hacia el aeropuerto Aquí tenemos que bajar Si seguimos derecha Vamos a ir Vamos a llegar Al centro De Concepción Entonces Aquí tomamos Hacemos La rotonda El trébol Hacia el enrulo Dijo Mi buen amigo Argentino Cuando andaba Por esos lados Hacia el enrulo Tenemos que dar paso Y continuamos Recuerden que por esta avenida Por esta pista Llegamos en la mañana Esta es la que sale A la ruta interportuaria Y al aeropuerto Aquí tienen dos opciones Para llegar a la tienda Por debajo De ese paso nivel Hacen un retorno E ingresan A la calle Que está la tienda O bien Siguen derecho Y van a Dar la vuelta En la rotonda De la Del aeropuerto Yo en este caso La voy a La voy a pasar Por acá debajo Porque la rotonda Del aeropuerto Está un poquito más lejos Y la pueden hacer Sin problema Porque este retorno De aquí Es un poquito más complicado Un poquito más corto Tomamos la pista derecha Para hacer el viraje amplio Aquí donde dice Las monjas Las princesas Que rara Coincidencia Ahí tenemos el retorno Si toman el retorno No van a llegar a la tienda Van a girar antes Así que Cursamos esta calle Que se llama Ramón Carrasco Y donde dice Retorno Clínica Ahí vamos a volver Aquí como les comentaba Pueden seguir derecha Llegan a la rotonda Al lado del aeropuerto Y pueden hacer El viraje Y volver por la Por la misma autopista Hacia acá Aquí vamos a tomar El retorno Como les digo Bien anchito Por tomar la ancha Aquí tapamos Toda la vía Para tener Semáforo en rojo Y ahí es poco tráfico Así que andamos Impegable Es decir Alcanza a ver Las huellas En la solera Acá idealmente Con la cabina de frente Para poder ver Si vienen vehículos De su lado derecho Bien una camioneta Pero Raja Como se dice Mejor espero A que pase Ahora sí Y tomamos mano izquierda Y en estos semáforos Que enfrentamos acá Tenemos que volver A mano derecha Así que nos vamos A mantener por aquí Bloqueando el paso A lo maldito Porque no tenemos opción Ya tenemos flecha verde Ojalá descansemos A hacer el viraje Aquí solo viraje Con flecha verde Muchachos ¿Y por qué la tomo De esta pista? Porque la rampa Es larguita Y ocupa las dos pistas Para hacer el viraje Siempre miren en su espejo O hacia el lado Que van a virar Para que no se les meta Ningún vehículo Por las costillas Que Como automovilista Alguna vez también pensé No, si paso Antes que el camión O el camión No ocupa tanto espacio Entonces aquí chiquillos Tenemos a mano izquierda A mano izquierda Sí, a mano izquierda Y hay dos caminos De trancajón allá Aquí está el andén Del Totus Tenemos que entrar Por ese portón Que está ahí Donde está El cerquito verde Pero para poder entrar Ahí tenemos que dar Una vuelta en U Aquí muchachos No sigan derecho El GPS A lo mejor Le va a dar la vuelta Allá al fondo El camión No pasa por allá No cometan ese error Tenemos que dar La vuelta Como se dice A la mala Aquí Hacer el viraje en U Para poder ingresar Incluso ahí dice Retorno a Moll Por Santa María Pero el camión No pasa por ahí Muchachos No cabe Van a quedar pillados En la vuelta Así que aquí Como se dice A la mala Damos una vuelta en U Vamos a ver Que están todas Las huellas marcadas En el piso Ya dimos la vuelta Sin problemas Y aquí justo Donde está el letrero Que dice Acceso a Moll A 100 metros No tomamos los 100 metros En este portal Tenemos que ingresar Y para variar Postes en la entrada Postes allá Postes acá El auto que está atrás Me da el paso Me dice El paso Así es que Ingresamos Ven que hay un camión Plano aquí Está el número 49 Otra cortina Nos vamos a quedar Al ladito del plano Acá Con la cola Entró el agua Vamos a meter La punta Dejo el otro Al lado del Camión blanco Que está allá Y luego Nos vamos a acomodar Acá Al lado del otro camión Esos camiones Que están en la frente Vienen a Al supermercado Y aquí está Bastante malito Así que Retrocedemos Ahora retrocedemos Parece que ese También es Trancacón Ese camión Que está allí Aquí muchachos Retrocedemos Nos quedamos Estacionaditos Y entramos Donde está Esa guardia A entregar Nuestro sobre Nuestra guía Y Vamos a esperar El llamado Para descargar Así que Este muchachos Es la tienda Número 81 De concepción De concepción Aquí nomás Y Nos vamos A entregar Nuestro sobre Nos vemos Ya muchachines Descargado En la tienda 81 Ahora nos vamos A las 7 24 Donde está Donde está Salimos Aquí A mano derecha Vamos a tomar Lanchita Para no Pitearnos No Pitearnos No pasar a llevar Nada En un postre Ni nada Por el estilo Aquí vamos A ir Despacito Pasamos Cerquita Del portón Muy cerquita Del poste Pero salimos Así que Volvemos Hacia la ruta Que va La interportuaria Pero aquí Vamos a tomar Mano derecha Vamos a mantener En este ladito Para poder hacer El miraje Yo voy a colocar Al medio Cara de palma Porque necesito Espacio Para doblar Y esperamos Semáforo Ya muchachos Tomamos mano derecha Y nuevamente Tomamos Ah que pasa Ya parece que Hay lluviecita Muchachos Hay lluviecita Para el otro sector De Concepción Así que aquí Retomamos La autopista Que conecta Al puente San Pedro Pero les recuerdo Que al puente San Pedro No podemos ingresar Está prohibido La entrada De camiones Por ahí Así que tenemos Que ir Como si fuéramos A conectar Al puente Yacolén Aquí retomamos Porque aquí Tenemos que Salirnos Aquí Al puente San Pedro Al frente Pero nosotros Acá salimos A mano derecha Donde dice Concepción Chihuayante Vega Monumental Bueno para ir Para ir a la beca Tienen que bajar Subir De nuevo Y volver Hacia Concepción Así que aquí muchachos Nos tomamos Avenida Costanera Y nos vamos Hacia el puente Yacolén Nos subimos Al puente Pasamos por el ladito Del acceso Al puente Yacolén Y yo les voy a mostrar Por donde hay que Ingresar Para llevar A la siguiente tienda Que es la 724 De Consorción Ya muchachos Aquí casi Llegando Al acceso Al puente Yacolén Vamos a tener La pista El centro Porque el lado derecho Sube al puente Tenemos que hacer Una jugada Que si bien Puede ser peligrosa Pero es la única Forma de llegar A la tienda Ahí está la salida Del puente Así que vamos a tomar La pista Del lado derecho Vejo compañero Que había otra entrada Para llegar ahí Pero yo todavía No recuerdo Donde es Así muchachos Esta calle Aquí es la salida Del puente Hacia La que viene Hacia Chihuayante Así que aquí Vamos a meternos Hacia mano derecha Nos aseguramos Nos aseguramos Que no venga Nada desde el puente Estoy claro Que esto va Contra todas las velas Pero No tenemos opción Y aquí ya Nos metemos A la calle Con acceso Al centro comercial Porque si bien Nos venimos Por donde está Ese camión Pluma Ahí Nos podemos Hacer el viraje Hacia la izquierda Hacia donde necesitamos Y aquí tenemos Flecha a ver Así que vamos a Aprovechar inmediatamente Hacer el viraje Vamos a llegar A esta placita Que tiene el letrero Concepción Ahí Allá vemos El letrero Sodimac Pero ahí No está La entrada A la tienda O sea La entrada Para los camiones Tenemos que llegar Al fondo Donde está La línea Del tren Y de ahí Del fondo Hacia mano derecha Está la entrada A los portones Para recepción De la tienda Yo me voy a estacionar Aquí Quede estacionamiento Netamente Para los autos Que quede claro Si el carabinero Me puede sacar Como puede que no Voy a ir a entregar El sobrecito Y posteriormente Me voy a estacionar Allá al lado De la línea Si pueden ver Donde está Ese cerquito verde Con naranjo Lo que pasa es que Aquí tengo que doblar Hacia mano izquierda Y después retroceder Para poder llegar A ese sector Allá Y eso tenemos La mala suerte Que hay vehículo Y cuesta Cuesta bastante Pero vamos A dejar el camión Aquí No le molesta A nadie Y vamos A caminar Hacia allá Allá se ve El Cinemark Son unas escaleras Plomas Y el borde Se alcanza a ver Un borde amarillo Esa es la entrada De recepción De la tienda Así que vamos A ir a dejar Nuestro sobrecito Ya chequei Ya nos llamaron Para hacer la descarga Habíamos dado Una vueltecita A la cuadra Para buscar otro sitio Pero ya nos llamaron Así que como les comentaba Aquí donde dice Home Center Sali Más parioconstructor Calle Pini Melis Aquí tenemos que mirar Hacia la izquierda Y allá podemos ver El parioconstructor Nosotros no entramos Al parioconstructor Tenemos que hacer Lo siguiente Nos vamos a meter Por la vía de la solera Por aquí Porque tenemos que entrar En este portón De mano izquierda Que nos ve procediendo Así que vamos a cortar La calle Vamos a ocupar Toda la calle Para poder Hacer el ingreso Ya muchachitos Ya muchachitos Ya hicimos la entrega Aquí en la 7.24 Al frente de la línea Ahí nomás salimos Vamos a mano derecha Dimos la vuelta A la placita Y llegamos acá A la avenida costanera Camino a Chihuayante Ahora muchachos Tenemos que tomar Camino a Coronel Este paso de nivel Que se ve aquí En la salida Del puente Yacolén Así que aquí ya tomamos A Hualpén Así nomás Disculpen muchachos Ahí derecho Tomamos hacia Hualpén Y Concepción Talcahuano Acá donde voy subiendo Llegamos a San Pedro Coronel Con el puente Yacolén Ahí está La otra calle Que hay que tomar Y ahora ya sé Por dónde tengo que llegar De mejor manera A la tienda Así que chicos De aquí Directo hacia Coronel Y ya les muestro La entrada Porque hay que hacer La misma entrada Cuando fuimos a Gunza Porque no recuerdo Si hice el video De la tienda 7.30 Pero hacia Gunza Hay que tomar El mismo camino Así que muchachos Nos vemos En la entrada De Coronel Ya muchachines Estamos llegando A Coronel Demoramos un poquitito Cuanto Un poquito más De media hora Estamos en la entrada Norte de Coronel Bueno Coronel Norte Esta entrada Ahí donde se ve Ese container Ese camión Con el container Ahí se entra Al parque industrial Escuadrón Nosotros continuamos Hacia Hacia perdón Hacia Coronel Por Coronel Norte Y me parece mucho Que ese la B Que está ahí Va a Allí mismo Teamos nosotros Porque donde está Esa tienda La 7.30 También hay Una cuenta Un supermercado De la cuenta De la familia Líder Que hace unos añitos Atrás También le fue Entregar mercadería A ese supermercado Cuando estaba Trabajando en los termos En los furgones Así que chiquillos Ya vamos a A entregar La última Carguita del día La última Del reparto Les recuerdo que empezamos Con la tienda 93 Del Trebol Después la de Autopinta Concepción Talcahuano La tienda 81 Posteriormente Antes del almuerzo Llegamos a las 7.24 Que está Está como Ribera Del río Bio 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 Y aquí chiquillos Nos vamos a cambiar De pista Porque tenemos Que hacer Un viraje A la derecha Acá ven delante Y me parece Mucho que va Ahí A menos que vaya Al otro Líder Al Hyper Líder Que está Un poco antes Igual Tiene que dar La vuelta Más allá Así que muchachos Aquí tenemos Que cruzar La línea Hacia mano Derecha Y al tiro Inmediatamente Cruzar la línea Y a mano Izquierda Como les comentaba El mismo camino Cuando fuimos A la bodega De Agunza Que está Allá A orilla De la playa Así que aquí Esperamos Un momentito El cambio De semáforo Siempre muchachos Cuando hagan Un viraje De doble fila Fíjense En los espejos Que no se les meta Alguno Con las costillas No les digo No falte El que le quiera Ganar al camión El que quiere Pasar primero O simplemente No piensan Que el camión Ocupa las dos pistas Para hacer el viraje Entonces aquí Cruzamos la línea Nos detenemos Un poquitito Vemos que no viene nada Y acá tomamos Mano izquierda Tenemos una ciclovía A un lado Tenemos estaciones Del metro tren Del bio tren A mano izquierda Hay varios localcitos Comerciales Por aquí Unos restaurantes Algunos negocios De abarrotes Tienditas De repuestos De vehículos Carnicería Hay varios localcitos Por esta orilla Muchachos Vamos a seguir Tranquilamente El camión De la B Que va al frente Al frente tuyo Al frente De nosotros Estoy casi En 99,9% Que va Allá mismo Al mismo mall Por decirlo No va a la misma tienda Sino que Bueno Y día anduvimos Todas las tiendas Que anduvimos Y día Todas tienen Centro comercial Todas tienen El mall Todas tienen Supermercado El primero líder El segundo Que fuimos Tiene un totus El tercero También tiene un totus Y ahora el de acá Tiene otro líder Un líder a cuenta Seguida Nos dio Luz verde Continuamos Vamos a pasar Este camioncito Va muy lentito Entonces avanzamos Todavía Vamos avanzando Por la orilla De la línea Del tren Si la pueden Alcanzar A ver A su mano izquierda Todavía vamos acá Y pasamos A la estación De servicio Copé Seguimos avanzando Deberíamos estar A unos 5 minutos Aproximadamente Del lugar De destino Del lugar De descarga Nos encontramos Con otro Semáforo Y ya tenemos El luz verde Cortito la luz verde Aquí tenemos Un letrito Que nos indica Lider Sesfam YPF Petrobras YPF ¿Dónde existe YPF? No lo recuerdo Pero continuamos Y parece que nos vamos A la niebla Porque Está oscurito Para allá Nos vamos a cambiar De pista Para no entorpecer Al que viene Con mayor velocidad Que va más rapidito Nos vamos a mantener En este ladito Acá mi manisquero Tiene otro centro comercial Aquí donde está El hiper líder También alguna vez Vine a dejarle mercadería Ahí Bueno Año atrás Me tocó Para los que odian El reparto Me tocaron Todos los líderes Desde Concepción Chihuayante Coronel San Pedro Y Arauco Terminé en Arauco Dos días Repartiendo mercadería Y eso que venía Con equipo de frío Y eso tiene prioridad Así que Imagínense Imagínense Un equipo seco Lo que puede demorar Con todas esas tiendas Otro semáforo más ¿Cómo se llama el cantante De Canta Amame? Juan Antonio Ríos Así tal cual Se llama esta calle Juan Antonio Ríos Ah, pusieron más semáforos Pero estos de aquí No funcionan Aún Ah, va a estar el retorno aquí Por lo que veo No va a ser mala opción Aquí chiquillos tenemos La Petrobras Que nos indica Me parece que la Shell De allá Era antiguamente Una YPF O que está el letrero De YPF todavía Aquí en esta esquina Aquí en esta esquina Muchachos Dice Dirección obligada Camiones Hacia la derecha Lamentablemente Aquí hay que hacer caso Omiso a ese letrero ¿Por qué? Porque el líder Que yo lo alcanzo a ver De aquí Allá Lo que es el Sodimac El Libri y Sodimac Están por esta calle principal Y no tiene otra opción De llegar Esta calle es unidireccional Tiene solamente dirección Hacia La costa Podría decir Dirección obligada Camiones Lo siento mucho Amigo mío Pero no puedo doblar Asella Porque no voy a llegar A mi destino Acá nos dice Plaza de Armas Y continuamos Soy compañero Los que controlan ahí Carabineros Y personal municipal Saben que Los camiones que Están permitidos Pasar por acá Son los que van a abastecer Ahí el centro comercial Mall Plaza Arauco Creo que se llama Vamos a confirmar El nombrecito Que allí está escrito De aquí ya veo El letrero Y ahora sí Ya tengo que hacer Un viraje Hacia la derecha Por lo tanto Como ocupamos Dos pistas Nos vamos Hacia la izquierda Hacia la izquierda Chiquillos Ahí se ha alcanzado Un letrero blanquito Creo que no lleva Mucho tiempo Se ve bastante Nuevito Dice Arauco Coronel Entonces Plaza Plaza Arauco O algo Por el estilo Bueno ahí se ve La Polar A cuenta Acá A mano derecha Se ve El Sodimax Constructor Y no está La casita de Sodimax La sacaron Está solamente El mástil Por decirlo Está solo eso Ya muchachines Tenemos luz verde Y aquí Atento Atento Porque aquí Cruzando esta esquina Tenemos que Doblar a mano derecha Con harta paciencia Porque los autos Se van a meter Se van a meter Se van a meter Los peatones Se van a cruzar Se van a cruzar Se van a cruzar Y aquí tenemos Que ingresar Por el estacionamiento De los vehículos menores No tenemos otra opción La entrada Es por aquí Ahora debería poder Meterme Al estacionamiento Ya me atravesé En la calle Así que no tengo opción Tengo que entrar No veo peatones Por ninguno De mis costados Ingresamos Con la mayor Precaución Aquí aparte De haber vehículos Va a haber gente Caminando Para llegar Sus vehículos Así que ingresamos Me miran feo Me mira la gente Que hace este camión Aquí Pero entienden señores Traemos los productos Que ustedes están comprando Esta tienda No atiende de noche Solo de día Desde muy temprano Hasta más o menos Las 4 y media 5 de la tarde Y ya son las 3.20 Así que estamos Más o menos El horario justo Para hacerla en 3 Acá tomamos mano derecha Lo más ancho que puedan Para no pasar a llevar Ningún vehículo Y ya estamos A un costado Del patio constructor Recuerdo que traemos Cargas inflamables Aquí tenemos que Entregar Ahí está el letrecito De Sodimac Ahí está la casita De Sodimac Entonces Chiquillos Muchachos Por este callejón Vamos a bordear Todo el centro comercial Todo Todo Nosotros vamos A avanzar Por acá Esta orilla Le pertenece A Sodimac Aquí quedan Los camioncitos De Sodimac Que vienen a descargar A Sodimac Les quedo clarito Niños Allí se ven Unos pallets Que están en la orillita Ahí está la recepción Ahí nos vamos Vamos a ir a entregar Nuestro sobre Para que ya llegamos Ojalá nos desocupemos Prontito Aquí simplemente Nos vamos a estacionar A una orilla Vamos a estacionar Aquí Y como les digo Vamos a hacer la entrega De nuestro sobrecito Ya muchachos Hemos llegado A la tienda 730 de Coronel Sodimac Coronel Así que Voy y vuelvo Ya muchachines Entregamos el sobre Y nos descargaron Pero de forma Inmediata Traemos dos pallets Así que el trámite Fue menor Así que terminamos Las entregas Del día de hoy Terminamos el tour Por la zona De Concepción Ahora vamos a salir ¿Cómo salimos De aquí Lleguillo? ¿Por dónde? Fácil Solo tenemos Que rodear El centro comercial Acá doblamos Hacia la izquierda Luego acá Al final Nuevamente Hacia la izquierda Bastante vehículo Se ve que Estamos más libres Del Maldito coronavirus Ahora hay que bajar La guardia Y como ven Ahí doblamos A la izquierda Nuevamente Y por aquí Llegamos A la avenida Principal Por donde Entramos ¿Me recuerdan Cómo se llamaba? Antonio Ríos La avenida Antonio Ríos Tenemos otro Lomito de toro Y aquí muchachos Por aquí Por aquí Tenemos la salida Del centro comercial De la entrega De Zodimac Por acá Salimos hacia Mano derecha Les recuerdo Que no tiene Sentido Ah, perdón No tiene Doble sentido Tiene sentido Solamente Hacia un lado Y ya tenemos Nos descansa De ahí Tres camiones más Esperando descargar En el líder Yo creo que Se están fijos Hasta mañana Aquí nosotros Salimos a mano derecha Y continuamos Por esta calle Hasta que se nos acabe Y retomamos La carretera Que va por el bypass De Boronel Hacia Concepción Y así que ellos Hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya servido Fue un poquito Extenso Porque no quise Dejar ninguna tienda Afuera